Y bueno a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiverso, bienvenidos a esta review de Batman Haas, de la versión Stealth Jumper Batman, que la verdad tenía ganas de demostraros porque bueno es una figura bastante bastante poco querida por el público, creo que bueno tiene mucho que ver que haya salido solo en un par de viñetas del cómic de Haas el que bueno pues no tenga tanto éxito porque de verdad es que tampoco tiene mucho sentido, yo la verdad cuando lo vi dije bueno esto que es, o sea que me estáis contando, ¿me vais a poner ahora una figura de Batman solo porque ha salido dos veces en un cómic? No sé, no le veo mucho sentido pero es verdad que la figura me gusta, o sea tenía curiosidad, también es verdad que Haas, todo lo que sacan de Haas intento traerlo al canal y tenerlo en mi colección obviamente y en esta ocasión pues no iba a ser menos. Vamos a ver qué tal está porque bueno tengo mucha curiosidad por ver qué tal se mueve sobre todo el tema del cuello porque vemos que tiene enganchado esa especie de tubos y yo creo que eso va a molestar bastante la articulación del cuello pero bueno lo demás creo que está bastante bien, la caja ya la estamos viendo como siempre, bueno una caja muy muy al estilo Haas, no cambian simplemente lo que hacen es poner las imágenes de la figura tanto en los laterales como en la parte trasera y no está nada mal, me gusta bastante. Pero bueno chicos vamos a analizar la figura, vamos a sacar la caja antes, dejar un buen like, suscribiros al canal, dar a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando, recordad mis redes sociales tiktok, instagram, facebook y también mi telegram en el cual vais a encontrar un montón de figuras de acción y bueno estamos con el tema de la navidad así que os recomiendo que os metáis para pillar figuritas porque además de Mafex hay unas cuantas así que nada vamos a sacarlo de la caja y vamos a flipar con esta figura juntos. Lo primero vamos allá con la figura y ya podemos ver que bueno está bastante bien, creo que me gusta mucho el tema de la capa como siempre, aunque vemos que esta capa es más corta de lo habitual, normalmente estamos hablando de capas muy largas para Batman que le dan mucho rollazo en esta ocasión me ha sorprendido lo corta que es pero aún así tiene muy buena posabilidad. En cuanto al aspecto visual me gusta mucho el esculpido que tiene me gusta mucho, bueno pues todos los detalles de pintura creo que en general es una figura bastante buena y creo que bueno pues han hecho un buen trabajo en general con esta figura pero bueno vamos a acercarlo vamos a sacarlo de aquí y bueno vamos a juntar aquí la cámara, vamos a darle ahí pipipi, vamos a ver un poquito de cerca, un poquito de cercanía, zoom, ahí estamos, bueno ahí estamos viendo los detalles de pintura que están por todos lados y sobre todo la textura del traje, la textura que tiene la figura es muy espectacular, o sea estamos hablando yo creo que del Batman con más trabajo de esculpido que he visto en la línea increíble, fijaros incluso en la máscara tiene esa pequeña no marca no como que dices tú que será eso es una marca de lo que es el plástico o esa posta pues no no esa posta y la verdad que se ve espectacular es verdad que el rostro obviamente es muy parecido han cogido seguramente mucho molde mucha parte del molde de el hash azul ojalá saquen la versión reissue dentro de poco de ese Batman pero bueno estamos sabiendo de los detalles toda la pintura los botoncitos las cinchas está todo súper bien los brazos súper fuertes me gusta mucho se ve musculoso pero es que fijaros todo por detrás incluso el detalle muy muy bueno todo 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 está muy bien pintado incluso los zapatitos también muy muy bien y la verdad que en ese aspecto visualmente muy pero que muy bien este Batman vamos allá con los accesorios empezamos con los puños cerrados manos abiertas también tenemos estas manos entreabiertas y estas manos para agarrar los batarán y dos batarán distintos vemos como tienen formas distintas este más grande este más pequeño y bueno la verdad que están bastante bien ambos dos y aquí lo tenemos con los puños cerrados con sus cuchillas y por último vamos con estas manos que son puños cerrados pero con el dedo gordo un poco abierto para poder poner fijaos ahí el dedo para poner la capa y fijaos como la agarra el problema de esta figura es que la capa es un poco pequeña es un poco corta y no deja poner esas poses tan guapas que hay en los cómics de haas con lo cual en esta ocasión bueno lo han puesto yo creo por un tema de reutilizar un poco manos y demás no le veo mucho sentido nada más los accesorios así que ahora vamos con las articulaciones y bueno con la parte más difícil lo que vamos a para poder mover que es la cabeza fijaos estos tubos que están sujetando la boca y que bueno pues no son tan blandos como creo que deberían de ser y hacen que sea un poco molesto pero bueno aún así podemos girar hacia el otro vale con cierto de cierta dificultad hacia abajo va a ir un poquito difícil también porque fijaos como hace tope y no deja que baje del todo estamos ahí probando y no y no y no deja y bueno pues por mucho que lo intentemos al juego con agua caliente pues a lo mejor sí que se podía mover pero luego volvería al mismo problema y hacia arriba ni de coña aquí yo creo que tenían que haber puesto una cabeza intercambiable sin estos tubos que se desenganchasen de ahí abajo vale que se quitasen de ahí pero bueno pues no se les ha ocurrido pero yo creo que lo podían haber hecho y hubiera quedado bastante bien o mejor yo creo que la idea hubiera sido bastante bueno pero fijaos es que está totalmente pegado y es que no se puede quitar o sea es una cagadilla luego vamos a ver con los brazos subimos ningún problema más de 90 grados súper bien giramos de hombro y también de bíceps doble articulación de codo también en las muñecas podemos girar perfectamente hacia arriba hacia abajo sin problema vemos que tiene una mariposa vale fijaros ahí la tiene como saca y mucho hombro muy bien y bueno la verdad que es un poco un poco suavecito las articulaciones de los brazos vale no es que estén blandas pero un poco suaves sí que están hay que detener por lo menos la mía me ha venido así y también deciros que hay muchos que han venido con problemas en los bíceps que se caen vale en mi caso pues he tenido suerte y no se me cae pero ese normalmente yo ya lo he visto muchas veces que directamente se les cae tenéis que usar un poquito de esmalte de uñas para poder arreglarlo pero bueno en mi caso está bien hacia adelante qué tal va pues pues todo con lo que tiene bastante bien hacia atrás bastante bien lateralmente sin ningún problema giro ningún problema tampoco bastante bien se mueve este batman en ese sentido las piernas que tal pues podemos sacar y haber tiró un poquito más de abajo y podemos abrir más de 90 grados vale bueno no está mal hay 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 mejores al pero bueno hacia adelante bastante bien hacia atrás bueno tenemos doble articulación de rodilla culo duro con lo cual para atrás poquito giro en el cuádriceps y también en la zapatilla una bota mujer y decirlo y en la punta al pie también bastante bien así que en articulación es un batman que funciona bien vamos con el tamaño y la comparativa estamos hablando de unos 16,5 centímetros de alto más alto tanto que de night wind a la derecha y más alto que huntress a la izquierda y aquí lo tendríamos frente a la derecha a el darth vader de ese igual si a la izquierda tendríamos a enigma de dc multiverse y finalmente tendríamos aquí a la izquierda a dar de build de marvel legend 6 pulgadas y a la derecha al brutal atraer de joy toy warhammer 40.000 de escala 1 18 y vamos con las conclusiones finales de este batman jumper style style suite su madre en tanga vaya nombre más largo que le han puesto bueno chicos pues es una figura que pese a bueno pues todas esas dudas que puede generar una figura que está basada en dos viñetas creo que está realmente bien las poses que puedes conseguir son muy buenas porque tienen muy buenas articulaciones en general y es una figura que a mí me ha encantado y que os recomiendo si os gusta batman yo creo que es un must have para los amantes de batman porque bueno yo para mí todo lo que hace mafix de cómic de batman es una maravilla tanto esta línea como la de dar night returns creo que es una auténtica barbaridad y bueno pues creo que bueno si os gusta sobre todo el precio porque es que ya os digo está a mí me ha costado 25 euros 25 euros o sea que está tiradísima la pusieron súper súper rebajada y al final pues es que la puedes pillar súper económica ya que bueno pues ya os digo no ha vendido nada de nada y han tenido que ponerla a precio de vamos el 50 por ciento del precio de coste que realmente debe tener la figura o sea una barbaridad así que nada chicos quiero que me dejéis vosotros en comentarios que os parece no esta figura si le veis sentido si no le veis sentido si la habéis pillado si no habéis pillado si ahora que habéis visto la review os mola la nota que le voy a dar es de un 8 creo que es una figura bastante notable no le voy a poner un sobresaliente por el tema también de la movilidad del cuello que creo que eso afecta bastante a la movilidad y la posibilidad de la figura pero en líneas generales creo que es una maravilla chicos y que bueno os recomiendo que os pilléis si todavía no lo teníais ahí vosotros pensando ahí no sé si pillarla yo creo que sí es una figura bastante buena ya os digo sobre todo si os viene sin problemas de control de calidad vale yo he tenido suerte hay mucha gente que no pero bueno así que nada espero que os haya gustado y así dejar un buen like suscribiros al canal da la campanita para que os haáis de los nuevos vídeos que vamos sacando recordar mis redes sociales tiktok instagram facebook y también recordar mi canal de telegram en el cual vas a poder encontrar un montón de figuras de acción ofertas y demás y espero que os molen nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas